hola geekers bienvenidos al mejor canal geek de todo el multiverso en este vídeo te muestro los videojuegos que han cambiado la historia ya sea por su impacto o por ser pioneros en el género al que pertenecen seguramente este vídeo tenga varias partes dime en los comentarios si has probado algún juego de esta lista recuerda a dar like compartir y comentar sin más comencemos a la hora de hablar de los videojuegos más destacados de la historia no hay persona que se olvide de pong este fue desarrollado por el fundador de atari y uno de los pioneros de la industria en los años 70 supuso toda una revolución pues a pesar de no ser el primer videojuego de la historia fue el más popular de la primera generación de consolas la creciente popularidad de este juego hizo que la industria despegase tanto en los salones recreativos gracias a la versión arcade como en los hogares con la versión casera para consolas como la atari 2600 pero también provocó que tuvieran lugar los primeros enfrentamientos por demandas en la industria del videojuego en 1980 llegó pacman un juego arcade considerado por muchos el mejor de la historia desde que vio la luz dio un vuelco al concepto de los salones recreativos generando decenas de juegos diferentes incluso algunos protagonizados por su versión femenina durante los años 80 llegó a convertirse en el juego arcade más exitoso de la historia superando a los grandes que también arrasaban por entonces en los salones recreativos una de las ideas más interesantes de pacman reside en su desarrollo pues tal y como ha declarado en numerosas ocasiones toru iwatani fue creado como una alternativa a los juegos más populares de aquel entonces y que no podían disfrutar todos los públicos especialmente el femenino nacido en la antigua unión soviética en 1984 tetris puede alardear de ser el videojuego más vendido de la historia creado por un matemático que quería recrear en su ordenador un juego similar al rompecabezas pentóminos tras resultar en todo un éxito entre todos sus compañeros del área de computación de la academia de ciencias en moscú tuvo la genial idea de hacer una versión doméstica del mismo durante la misma década y parte de los años 90 tetris estaba en todas partes tan solo la versión para nintendo game boy había vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo y también arrasaba en los salones recreativos el 13 de septiembre de 1985 es una fecha para recordar de por vida shigeru miyamoto desarrolló super mario bros el juego que cambió la historia para siempre pues no solo se convirtió en el principal impulsor de nintendo sino que catapultó a la fama a mario convirtiéndolo en la mascota de nintendo super mario bros es actualmente uno de los videojuegos más vendidos gracias a sus diferentes niveles y plataformas que conforman uno de los mejores ejemplos de diseño de videojuegos de la historia un referente para muchísimos otros juegos de plataformas que llegaron después por aquel entonces el videojuego apenas había experimentado una navegación en 3d como esta por lo que miyamoto se preocupó en darle un sentido e integrar la cámara en el juego de forma natural y coherente al igual que super mario bros 3 era en realidad una obra de teatro super mario 64 era un reality televisivo con esta premisa la cámara flotante que debemos aprender a controlar para jugar con mario en un mundo de tres dimensiones es un operador de cámara con nombre propio y va a representar una de las revoluciones más importantes de la historia de los videojuegos super mario 64 era extremadamente novedoso y había muchas cosas que enseñarle al jugador en 1996 no sólo la propia concepción de la fórmula de mario cambiaba radicalmente sin alterar los funcionamientos básicos también lo hacía el diseño de niveles y la variedad de movimientos nuevos de mario todo ello se diseñó y adaptó a la perfección para que el jugador aprendiese a pensar y luego a jugar en tres dimensiones y lo que no sabía en ninguna de las partes es que sería una lección para toda una vida este es otro juego de una secuela muy superior al juego original estrenándose en los salones recreativos de 1991 el videojuego de lucha de capcom definió las bases del género que imitaría a la competencia con 8 luchadores controlables y cuatro jefes finales se convertiría en icono de la cultura de los videojuegos este juego revolucionó la industria del videojuego y popularizó el género de los juegos de lucha en los años 90 no hacía falta irse a un salón recreativo para disfrutar este juego tal era su fama que podías encontrarlo en cualquier local Resident Evil es el nombre del primer juego de capcom aparecido en la playstation gracias a Shinji Mikami y que por sí solo inventó un género cogiendo lo que otros ya habían hecho y dándole una vuelta de tuerca con una gran originalidad en 1996 fue el año desde el que este juego marcó época hasta el punto de haberse convertido en una de las sagas más prolíficas de la historia creo lo que después todo el mundo se empeñó en llamar como survival horror este juego marca un antes y un después en la historia de la playstation y de los videojuegos la historia de cloud tifa aires y sefirot elevó el género jrpg en un nuevo nivel de calidad hasta tal punto que el juego está considerado como uno de los mejores jrpg de la historia si bien la saga de final fantasy ya nos había dejado grandísimas obras los gráficos 3d y las escenas fmv hicieron que este juego se saliese casi literalmente de la pantalla logrando que los momentos más impactantes se quedarán grabados a fuego en la memoria de toda una generación de jugadores este no fue el primer juego de disparos en primera persona pero si el que elevó esta categoría debido a su endiablado ritmo y una violencia representada sin tapujos que consiguió en gran medida esa catalogación de los videojuegos como estigma social posiblemente culpable de la casi eterna culpa de la mayoría de las masacres sucedidas doom ha sido el principal objetivo de una enorme lista de juegos posteriores que trataban con variables resultados el conseguir el nivel de este tanto que llevó al uso del término clones de doom para referirse a las copias sin la popularidad de esta marca hoy en día el género de disparos en primera persona no sería lo que es y eso nos hubiera llevado a no tener franquicias el 20 de noviembre de 1998 lo cambió todo convirtiéndose desde ese momento en un videojuego funcional para todos los shooters en primera persona el enorme impacto que causó supuso una verdadera revolución demostrando que se podía hacer videojuegos adultos sin perder un ápice de diversión este shooter comienza sin disparos este vino a darle narrativa a los shooter con más profundidad de las cuales carecían con un motor gráfico excelente un juego de culto totalmente la leyenda de celda es una de las sagas más queridas del mundo de los videojuegos y ocarina of time una auténtica obra maestra siendo considerada hoy en día por muchos como el mejor exponente de celda de todos los tiempos gracias también a la partitura de la que cuesta no enamorarse además cambio y estandarizó algunas de las mecánicas de los videojuegos de aventuras el uso y gestión de ítems las posibilidades de exploración una aventura épica como pocas y todo ello aplicado a un esquema en el que se disfruta de misiones secundarias y minijuegos que competían en diversión con la historia principal uno de los juegos por excelencia de sigilo metal gear solid fue un revolucionario de su época y no por ser el primero en esta temática ni tan siquiera el inicio de su propia saga ya que tenía un par de entregas antes supuso un antes y un después en lo que a juego de acción en perspectiva en tercera persona se refiere hablando del salto gráfico en 3d hideo kojima hizo que el mundo de los videojuegos alcanzase una nueva dimensión con el lanzamiento de este primer metal gear solid exclusivo para la playstation aunque con el paso de las entregas nos hemos cansado bastante de esas escenas cinemáticas interminables la primera entrega supo unir a la perfección ambas partes y reafirmar el valor de la narrativa en los videojuegos más allá de la diversión que ofrece la interacción el primer juego sirvió para sentar los estándares de calidad del género de acción y aventura pero tiene una importancia aún mayor por la presencia de su personaje protagonista lara croft además del mito erótico para algunos reforzó la idea del personaje femenino y la igualdad que podía tener cualquier otro masculino a pesar de su imagen hiper sexualizada la importancia de lara en la inclusión de la mujer en la industria del videojuego queda fuera de toda duda más allá del personaje el propio juego ha servido de fuente de inspiración a creaciones posteriores y la marca comercial sigue en un buen estado hasta aquí el vídeo por favor comparte el contenido con tus amigos da like y espera un nuevo vídeo en el canal nos vemos pronto